Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Baldur's Gate 3, porque te voy a mostrar la ubicación de tres objetos muy poderosos que nos van a permitir hacer tres invocaciones completamente diferentes. Lo mejor es que lo puedes utilizar con cualquier clase de personaje, además de que lo puedes utilizar una y otra vez. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Baldur's Gate 3 y videojuegos en general. Nuestro primer objeto lo vamos a encontrar justamente en el acto 1, en la aldea Marchita, donde está el icono de mi personaje. Aquí también tenemos un punto de viaje rápido y desde aquí te voy a mostrar el camino que debes de seguir. Nuestro objetivo se encuentra a unos pasos. Justamente en esta cabaña nos vamos a encontrar con tres trolls. Estos van a iniciar un diálogo inmediatamente cuando te acerques a la zona. Aquí es muy importante que elijas los diálogos correctos. El troll nos va a preguntar si somos amigos o enemigos y teniendo la marca de la absoluta, él se va a dar cuenta. Aquí si ya la tienes, si ya fuiste al campamento goblin y dejaste que la bruja mayor te la pusiera, no tienes problema. De lo contrario, tienes que irte por la opción de diálogo de engaño. Una vez que sepan que eres amigo, por el medio que hayas elegido, te van a tirar un choro de que ellos son mercenarios y que les encanta comerse las carnes de sus víctimas. Definitivamente estos chicos están enfermos. En nuestro siguiente diálogo elige, veo que no portas la marca de la absoluta, veo que no portas marca alguna. Este chico nos va a decir que él no adora a ningún dios, que su único dios es el dinero y la gula. Esto nos va a abrir un tercer diálogo y le vamos a decir, olvídate de los goblins, deberías de pelear para mí. Muy importante este texto. En nuestro siguiente diálogo tenemos dos opciones. Engaño, te voy a pagar mil de oro después de que pelees para mí. O Persuasión, te voy a pagar con carne de los caídos y vas a tener para hartarte. Yo te recomiendo que elijas la segunda opción o si te sobra el oro, vete por la primera. En cualquiera de las dos opciones vas a tener que tirar los dados y el número a alcanzar es bastante alto. Así que salva antes para garantizar, a menos de que te vayas por el roleplay. Esta idea le va a encantar al troll y nos va a dar el cuerno del bultito. Con este objeto vamos a poderlo invocar a él y a sus dos amigos. Mucho ojo, tienes que estar en batalla para poderlo utilizar. También te recomiendo que lo utilices al principio del combate, ya que se pueden tardar de uno a dos turnos en aparecer. Ojo, esta invocación tiene truco para volverla a utilizar. Una vez que acaba la batalla, el troll mayor se va a acercar a hablar contigo y vas a tener que volverlo a engañar para que lo puedas volver a utilizar. Básicamente ofreciéndole otras mil monedas de oro por medio del engaño o por medio de la persuasión, ofrecerle la carne de los caídos. Si no logras este engaño o persuasión, te puedes olvidar de los trolls. Invocación número 2. Muy importante que ya hayas llegado al acto 2 y te tienes que dirigir en el bosque sombrío a la entrada del mausoleo. Una vez en el sitio, simplemente entra. Ojo, esta zona está relacionada con una misión secundaria de corazón sombrío. La misión se llama Canción Nocturna. Abajo en la descripción te dejo el link de esa guía si es necesario. Si no, simplemente sigue el camino que te voy a mostrar. Nuestro objetivo se encuentra del lado derecho del calabozo, justamente donde está el icono de mi personaje. Hasta abajo tenemos la entrada. Tú dirígete, insisto, a donde está mi personaje. Una vez ahí, nos vamos a encontrar con un nigromante que se llama Baltasar. No te voy a dar ningún spoiler, no te preocupes. Pero una vez que llegues al sitio, simplemente interactúa con este nigromante. Aquí tenemos dos opciones. Acabar con él o ayudarlo en lo que sea que esté haciendo. Nosotros nos tenemos que ir por la segunda, ayudarlo. Vas a seguir progresando en los diálogos y vas a tener la oportunidad de pedirle a él algo de ayuda en la tarea que nos asignó. Tienes que hacer un check de dados también. Y al lograrlo, nos va a dar una campana que justamente nos va a permitir invocar al golem que tiene a sus espaldas. Este golem es realmente muy poderoso y te va a ayudar mucho en este calabozo en específico. Ya que este golem, lamentablemente, no lo podemos invocar fuera de este lugar. Sin embargo, lo puedes invocar una y otra vez. No importa que lo eliminen. Si vuelves a utilizar la campana, lo vas a poder volver a invocar sin mayor problema. Pero recuerda, solo va a funcionar dentro de este calabozo. Para la última invocación de este video, todo el proceso va a iniciar en la introducción del juego. Justamente ahora estamos en la nave de los azotamentes, de los Mineslayers. Justamente estamos despertando de la vaina donde nos tenían atrapados. Nuestro objetivo se encuentra en la segunda habitación. Aquí vamos a encontrarnos con este control, que es un elevador. Y al llegar arriba, te vas a encontrar con este cuerpo que parece estar moribundo. Simplemente interactúa con él. Aquí vamos a tener varios diálogos. El chiste es que tú le ofrezcas ayuda. Vas a tener que pasar un par de tiradas de dados. No utilices la opción de fuerza, ya que esto va a dañar al cerebro. Pero si utilizas investigación o destreza, son buenas opciones. Cuando hayas retirado el cerebro, muy importante elegir la opción de diálogo. No hacerle daño a la criatura, dejarla hacer. Esto nos va a dar un compañero muy efectivo para el resto de la introducción. Aunque va a desaparecer al terminarla. Sin embargo, ya estamos listos para la segunda etapa. Nuestro objetivo se encuentra en el acto 2, bosque de las sombras. Tenemos que llegar a la torre alzaluna. Es hasta abajo de todo el mapa donde está el icono de mi personaje. Aquí no importa si eres bueno o malo. Sí o sí vas a llegar a esta parte, siempre y cuando progreses en la historia principal. De la torre vamos a tener acceso a una de las colmenas principales de los azotamentes o Mind Slayers. Una vez adentro, explora tus anchas y haz lo que tengas que hacer. Pero muy importante, pon mucha atención cuando llegues a esta parte del mapa donde está el icono de mi personaje. Una vez adentro, nos vamos a encontrar a nuestro compadre el cerebrito metido en una jaula. Nos va a pedir ayuda para salvarlo. Vas a notar que tiene una infección. No importa, eso solamente lo va a hacer más poderoso para cuando sea nuestra invocación. Y aquí tenemos dos opciones. Puedes forzar la cerradura, pero mucho ojo, los enemigos se van a poner hostiles. O dos, puedes hablar con el carcelero o el encargado de esta zona y persuadirlo para que lo libere y lo deje a tu cargo. En esta segunda opción, también tenemos que pasar un check de dados, así que prepárate para eso. Pero una vez logrado, nos va a dar la llave de la jaula de nuestro compadre el cerebrito y lo vamos a poder sacar sin mayor problema. Vamos a recibir un objeto. Este es el cerebro de los invocados y básicamente vamos a poder invocar al cerebrito después de cada descanso corto. Bastante efectivo. Esta y todas las invocaciones que viste en el video, sin duda, van a ser de nuestra vida mucho más fácil. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.